En una cientista morada estoy grabando mi nombre En una cientista morada estoy grabando mi nombre El tuyo, el mío, para el Quique del Recuerdo El tuyo, el mío, para el Quique del Recuerdo Eh, yo no soy Roy, para Quechua TV Desde San Palo de Ovo, cariño Eh, eh, eh Eh, eh Yo por ti cuánto he llorado Yo por ti cuánto he sufrido Ma digo la hora de haberte querido Ma digo el momento de haberte amado Y yo por ti cuánto he llorado Yo por ti cuánto he sufrido Ma digo la hora de haberte querido Ma digo el momento de haberte amado Ma digo la hora de haberte querido Ruta grande de las calles Ruta grande de las calles Ruta grande de las calles Toda la vida puso un palo de amor Ruta grande de las calles NO STU ideals de la Hessia Ruta grande de las calles Y yo por ti cuánto he llorado ¿Y así? V representa una persona Si trata de haberte querido Mi nombre puede haberte querido Y aquí va a seguir el respiro Música Cuchilla navaja a mí no me mata, cuchilla navaja a mí no me mata, cuchilla navaja a mí no me mata. Cuchilla navaja a mí no me mata, cuchilla navaja a mí no me mata. Cuchilla navaja a mí no me mata, 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 cuchilla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!